La Cigüeña La Cigüeña Con el tema de la pandemia Pues estarán con ese tema ¿Sabes que las mascarillas de la Cigüeña Son muy grandes, tío? Hombre, la goma, imagínate la goma Y luego son Les hace como mucha bolsa Y entonces entra mucho residuo Y te las tienen que cambiar Pues cada 10 minutos, así O sea, igual que aquí, por ejemplo Duran en torno a unas horas, ¿no? No sé si... Las mascarillas Cuatro horas la quirúrgica Cuatro horas... Bueno, hay mucha leyenda también con eso Pero las de las cigüeñas duran minutos ¿Qué tal estás, López? Hemos vuelto... Esto es la verbena Hemos vuelto, tío Por cierto Hemos vuelto una temporada Aquí estamos otra vez El público, yo creo que ha sido De las veces que más prolongado ha aplaudido Con lo cual, oye, muchas gracias Venís con energía y ganas Por estar aquí y por la energía y tal Se nota que no habéis estado esta mañana en Ana Rosa Y venís así limpios Sí, sí, vienen limpitos Vienen tabula rasa Es verdad Bueno, pues aquí estamos de nuevo muy bien Un verano bastante atípico Porque no nos hemos ido juntos de vacaciones Y normalmente siempre solemos ir juntos Y este verano que tenías trabajo Pues no nos hemos podido ir de vacaciones Y por eso estoy, pues bueno, con ganas de verte Yo también tenía ganas de verte, tío Claro, al final pasa eso Pero bueno, que a ver Que a ver si terminamos ya la verbena de hoy Y te vas a tu casa Que tampoco con una hora me vale No, y a mí a mí que te vas a tomar por culo Hombre, no, no, trabaja Danilo, no, hombre, no Hombre, no Tenía ganas de estar aquí, sí Y de haberlo de las cajas y todo eso, tío Pues están aquí otra vez las cajas Porque ya se habéis invitado sorpresa Que tenemos que adivinar Dos cajas, una amarilla, una azul Pues vamos a abrir la azul, la tuya Ya que está un poco abierta Ah, no, ¿sabes lo que pasa? Que es que estaba la pestañita como así Ah, no es que asomaran No, no, no Pero voy allá Venga, sí, sí Voy a empezar con la azul Como vengo de azul Voy a empezar con la azul, ¿no? Cuidado O sea, a ver, vamos a ver Vamos a ver por aquí Además Es muy homogénea en cuanto a color Porque ves, es todo como muy rosa ¿Ves? Muy rosita Entonces, por ejemplo, hay unas gafas ¿Eh? ¿Unas gafas? ¿Gafas? Voy a ver si están graduadas Sí, venga Porque yo además Ay, me mareo, ¿eh? Sí Sí, sí, están un poco De hecho, puedo decir la graduación Yo tengo esa cualidad Yo hago así Y os puedo decir la graduación que tiene Pero no quiero decirla Por lo que sea No me apetece No me apetece Pero la podría decir Vale, unas gafas Igual esta persona usa gafas Para leer lo que sea Una chancla Una chancla Una chancla Una sandalia Como queráis llamarla, ¿vale? Ahí la tenéis Una, bueno Pues un tentempié No, no, no Eso no es cualquier tentempié Ah, va Lo ha dicho alguien del público Efectivamente Eso es de Canarias Vale Perdóneme usted No, hombre No, es que Todo a las cosas de Ambrosías, tirma Tirma Es un tirma Que te lo dan Es un tirma, sí Te lo dan en el vinter Cuando coges un avión De una isla a otra Te dan eso Ahí de Toma su merienda Ya, yo es que voy siempre En mi helicóptero privado Entonces, claro No sé muy bien Lo que hacen los aviones Y luego Esta foto Rip Que esta foto Que es de Bueno, de cuando yo Hice la universidad La foto del carnet No sé cómo la habrá conseguido El carnet de la universidad Escucha un momento Vale, Rip Yo no sé quién es esta persona Ahora mismo No lo sé Discúlpenme Escúchame un momento A ver Es Canario o Canaria Porque hay una chancla Playa Gafas Gafas a lo mejor Utiliza gafas Le va la golosina Los dulces Los tentempies La merienda por la tarde Claro, es que Escúchame Patricio y Abino Pero sería también Playa Locoplaya Que es donde canta Patricio Canario Pero puede ser Alguno de Locoplaya Abejo Que es uno de los Abejo 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 se llama Abejo o ovejo No, no, ovejo Abejo Abejo es uno de mi pueblo El abejo El abejo El abejo El oveja Claro El cabro Yo sé que es un canario o canaria Vete pensando canarios o canarias Espera Espera Ay Claro, esto tiene que ser alguna pista Pero no caigo ahora mismo Me da rabia Piensa, piensa Canarios y canarias Que conocemos Marianne Hernández Kira Miró Kira Miró, sí Rosana Rosana Ya, pero que Esto es que está muerta esta persona O al invitado está muerto Volaría A lo mejor entra cadáver ¿Te imaginas? Este muerto está No, como este muerto está muy vivo la peli Que iba a seguir bailando ahí todo el rato así Bueno, vale Canario o canaria Bien Vamos a ver A ver Teleo Sí Acta de Junta de Propietarios Madrid 21, setembro de 2011 Del lugar de reunión extraordinaria De la Junta de Propietarios Correspondiente de la Comunidad Propietarios de Edificios La Junta ha sido convocada Por lo siguiente de la Junta de Propietarios Dona de Asistencia de Propietarios Es lo que está poniendo No me lo estoy inventando A ver si es Luis Villa La reunión tiene lugar en su convocatorio Por los estilos O sea, esto es La cuota de propietarios Algo de O sea, de las reuniones de vecinos Es un acta de Junta de Propietarios Ya sé quién es ¿Sí? No, no Evidentemente no Molaría, ¿eh? Pero sería guay Ya sé quién es Ramón García Bueno Tiene aquí un 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 A ver A ver si sabemos lo que es eso Porque eso qué es Es que alguien ha hecho Es de un perro No, no Sí, de un gato No, es un arnés De un liliputiense De un escalador liliputiense Un arnés de un perro Martín No O sea, tiene Esta persona tiene perro, ¿no? Esta persona tiene un perro Y esta persona trae una camiseta Que es Es de la hora de chanante ¡Ay, mamá! ¡Hola! Pero 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 Sapristi Vamos a ver Pero Ernesto Ernesto no Ernesto No Tiene un perro ahora Ernesto, ¿no? Ernesto tiene un perro Tiene un perro Creo que lo sigue teniendo, ¿no? Ah, espérate, espérate Y es porque sale en la que se avecina En la Sí, la que se avecina sale Sí, Ernesto sale en la que se avecina Sí, sí, no Es que se me juntan los Antes, ¿cómo se llamaba? Aquí no, quien viva, verdad No, la que se avecina Pues ya está Antes en 1994, ¿no? Julián No, joder Joder, Julián Oye, puede ser él Es Ernesto, ¿no? Hombre Echanante Claro, ahí Porque yo Yo me acuerdo de verlo ahí En la hora de chanante Porque yo veía la hora de chanante Y luego Y luego el perro Y lo de la Yo Mira, podemos apostar Venga, yo diría Ernesto Ernesto y Kira ¿Y Kira? Sí Y que nos explique Kira Kira que nos explique Y desde cuando lleva No, gafas sí que lleva a veces No, gafas sí, sí No, es que eso no tiene que explicar eso Y luego, espérate Este pie Esto puede ser Imagínate En qué cuento era En La Bella Durmiente, ¿no? Cuando lo de la La chancla Claro, porque ahora Quien venga Como no le venga la chancla No, yo te voy a decir una cosa Es que así no puede ser ¿Sabes? Te voy a hacer Te voy a hacer una simbiosis Entre las cajas Es Ernesto Ella es Kira Y lo del rip Lo ha puesto Ernesto Para decir No, espera, ponles esto ¿Por? Para despistar Mira, ¿para que quieras Que le pongamos esto? Y dice, no, no Y dice, no, ya verás Ya verás Que le vamos a ver locos Que le vamos a ver locos Yo es que hablo muy bien canario Hablo muy bien canario Hablo muy bien canario Muchacho, viste que tenemos Chiquita liada, muchacho Voy a recibirles con la gafa, ¿vale? Vale Igual no me entero hasta que me la hacen ¿Ernesto y Kira? ¿Es la apuesta? Venga, vamos a apuestar ¿Empezamos temporada diciendo Ernesto y Kira? Que entren rápido Porque estoy mareado Te están mareando, ¿no? Sí, sí Pues gente rápida Que se marea el niño Que no se demore Que no se demore Adelante, nuestros permeneros de hoy A ver Con todos vosotros La actriz Kira Miró Y el actor Pablo Chia ¡Ah! ¡Estoy Ernesto, Sevilla! Y vamos a partirlos el culo ¡Qué feo! Vamos a ver No, no, no Igual que entro me voy No, no, no Tienes razón Ahora lo explica Oye, estoy mareado ya Y voy a decir otra cosa O sea, yo llevo teniendo perro 14 años Y ahora tiene el mellito del perro No, no Y ya no solo eso Eres el símbolo de la que se avecina El puto símbolo Y hemos dicho Al que ha salido 15 capítulos Al que ha salido 15 capítulos Le hemos mentado antes que al símbolo Somos la mierda Es verdad No, no, es verdad No, no, fatal Y tú Amigos Lo hemos hecho muy mal, tío Mira El primero Yo ya no estoy en tu mente, ¿no? O sea, yo he vivido con él 3 años o 4 Pero encima eso Hemos compartido habitación prácticamente Y ya no estoy en su mente Me ha borrado Pero una cosa No, no, no solo eso Lo de pirámides Lo de pirámides Claro Pirámides, por ti Ya es por ti, claro Pídele perdón Pídele perdón No, pero déjame que puntualice una cosa Dice Hemos vivido juntos 3 o 4 años Tú sabes cuánto ha vivido una persona Tú no puedes decir 3 o 4 años Dices 3 o 4 o 7 años Si fue uno, pero se me hizo largo ¿Esto es gel y drogol y lo... Sí, por favor No, es whisky No te jode, claro Que escúchame No sé cuántos fueron Eh... A ver Fueron 2 o 3 Espérate que lo tengo que pensar Sí, fueron 2 Fueron 2 O sea, es lamentable Yo si hubiera vivido con Kira Os digo hasta las horas Días, minutos, semanas y horas De verdad Kira y Pú Pero tío Vamos a ver Ha sido él el primero que ha dicho Ernesto Por lo del perro La que se avecina Perro El resto sería Increíble Increíble Y que también te digo La verdad chanante 4 capítulos y echaste Tampoco estuviste todo No, no Hice más de 4 Lo que pasa es que salía poco O sea, lo juntabas todo Todo lo que salía Y lo juntas Y no hacía ni 10 minutos Claro ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Eh, pues porque ya estaba Julián Para hacerlo todo Era más barato Era más barato Bueno Kira, di algo tú también ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? No Kira, que sentimos mucho Sacarte tarifa para venir aquí hoy Porque yo solo he visto a Kira Desde el 6 de... Estamos en confinamiento todos Kira estaba en tarifa a la playa No es verdad Estamos en septiembre Kira seguía en tarifa Me he ido allí a pastar el verano Con una furgoneta Y ahí me he instalado ¿Seis meses? No, un mes y medio Desde julio Como estos dos vivimos Con una furgoneta ¿En furgoneta? En furgo, sí Muy bien No, ah, ah Pensaba que era con una furgoneta Como de acompañante De tú y la furgoneta Os ibais a cenar Sí Os metíais en la playa También, también O sea, que ibas dentro de ella Y luego ya que le... Sí, sí, sí Ya has dormido en la furgoneta y todo Sí O sea, vida de furgoneta Vida de furgoneta total Por eso, las cholas, canarias Ah, las cholas La guagua Que te fuiste en el guagua Y a tarifa Todo el día de casa ¿Pero es de tu talla? Sí Vale, vale No, que no me engañes No, no, es de mi talla Pero, oye ¿Esto qué es? Esto es Que se mueran los feos Ay, amiga No, no, no Claro Porque ahí Ahí compartimos Ahí compartimos Claro, claro Que se mueran los feos A lo mejor era lo primero Pero tú ¿Desde cuándo recuerdas? ¿Desde antes de ayer? Yo Yo Empiezas a recordar Yo vengo de vacaciones Vengo de vacaciones ahora ¿Y tú quién eras? En resto de Sevilla En resto de Sevilla En la peli juntos, ¿no? Estuvimos en la peli juntos Sí, sí Y claro Que se mueran los feos No, no Si es una persona fea Muerta Pues sí Todo Tiene sentido Y las gafas Con gafas de ver Ver, mirar Mirar, miró Mirar, miró Guau, eso es el arfilísimo Hombre, eso ya es Bueno, te tengo que decir Que yo estoy a punto De tener una chapa Por lo de chape Digo, a lo mejor Si meto una chapa ¿Es lo que ha decantado La balanza? No Claro ¿Por qué no lo has hecho, tío? Vaya dos, ¿eh? Vaya dos como Ilan, ¿eh? Podéis estar con la vacuna Del coronavirus Un de aquí Perfectamente Con estas mentes que tenéis Yo me echo el PCR Lo tengo, ¿eh? El virus Pero bueno, que no Que todo bien Que no pasa nada No se escupe Pero escucha ¿Sabes lo que puedes hacer al virus? ¿Le ponen ese arnés ese al virus? El virulé, el virulé ¿Y ya está por ahí? ¿Sigue siendo la misma perra? No Murió Chula murió Lo sé Y además he traído eso Porque Chula era Julián era un enamorado de Chula Vamos a ver Vamos a ver La acariciaba ahí Mira Yo le he visto a Julián Sí Viendo la tele Con la chula espaterrada Que era un pomerani así pequeñico Sí Y viendo la tele Y acariciándola así de arriba Diciendo Exhibido mágico, claro Y ella Y Chula Cerraba ojo, cerraba ojo La hipnotizaba Estaba como las gallinas Cuando las pones boca abajo Mira Chula Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa que es verdad Yo no he tenido perro Me gustan mucho los animales Pero no he tenido mascota Pero Chula Ha sido lo más cercano A tener mascota Porque compartíamos vivienda Compartíamos piso Sí, tres, cuatro años, ¿no? Sí Compartíamos piso Él decidió tener perra Y entonces era como que Lo más cercano Yo no era el dueño Pero estaba por allí Y Chula que era un amor ¿Vivíais los dos solos? Y es que hace poco Estaba Raúl Cimas No, Cimas vivió una época Pero muy poco conmigo ¿Cuánto? 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 Dos o tres meses ¿Cuánto? No, cuando Cimas Cuando Raúl llegó Yo me fui al poco tiempo Claro, ya no cabías Sí Pero hubo un tiempo que estábamos Julián, efectivo Wonder Raúl Cimas Víctor Ladrón de Guevara Que creo que lo conocéis Sí Y yo De hecho a Víctor le pregunté Hace poco por Chula Precisamente Y me dijo lo de su fallecimiento Pues sí Murió Chula, murió La pobrecita O sea, esos cuatro juntos En el mismo piso ¿Y limpiaba quién limpiaba? No, no Nadie Ya sabemos de dónde salió El coronavirus Ahí me vamos Seguro Chula, murió Ahora tengo otros dos Tengo a Juanito y a Paquito Juanito y Paquito Oye, pero enséñanos ¿Tienes alguna foto en el móvil o algo? Sí, creo que algo tengo por ahí Lo que pasa es que van desnudos Me gusta Pero tío, hay que vestir Pasando mascotas Hay que dedicarle tiempo A los bichos Yo creo, ¿no? Yo los sitzus ¿No me suena? Sitsus ¿Los qué? Una, lana y tres ¿Los qué? Tres sitzus ¿Cómo? Espérate que ya me perdí Ahora mismo ya Sitsus Sitsus, sitzus Mira, esto es una raza de perros Juanito y Paquito Ah, claro Son chinos Mira, voy a intentar A ver si lo ve la cámara A ver, que lo pille la cámara Míralo ¿Quién es Juanito? El de Juanito es el adoptado El de la izquierda Y Paquito es este Que es sangre azul Ah, claro Este es Juanito ¿Pero es de la realeza? Ah, este es Paquito Y Paquito es el comeránea Soy un puto idiota No sé, no sé O sea, mira No, es que caro No ha jugado a lo del espejo Tú nunca ¿Eh? No ha jugado a lo del espejo No, no, no Nunca, nunca Soy malísimo para eso Además, cuando presento cualquier cosa Y está aquí la pantalla Y hago Ya sabéis, se llevan 32.000 O sea, soy idiota para esto No, no soy capaz ¿Y tienes dos Sitsus? Tres ¿Tres? Sí, bueno La familia Sitsus Es que no lo sabías tú ¿Es que no lo sabías tú esto? Pero ¿Sabes cuál es? No, que se llamaban así Digo El que es así bajito Con pelo largo Que lo tienes que hacer un kiki Para ver Como solo hay un perro bajito Con el pelo largo ¿Sabes? El que es así bajito Con el pelo largo Es así como un poco ¿Te acuerdas del pekinero de toda la época? El que llamaba pekinero Pues es una mezcla Sí, algo así Por definirlo Lo que pasa es que La diferencia es que De otro perro Es que no Le tienes que llamar de otra manera O sea, no le dices Sino que hace ¡Adiós! ¡Ay, Dios! ¿Qué japonés? Creo No, bueno Se me ha ido un poco al japonés Si quería hacer chino Sí, en realidad Usaban los monjes tibetanos Como cojines de pies Y de hecho Son súper tranquilotes Y siempre se ponen en los pies Los tibetanos Y eres más perro Los perros ten El tibetano Claro, los tibetanos Como trabajan tanto Y todo eso Tenían que descansar los pies ¿No? Claro Recargar bombonas Debutar No, bueno Yo digo esto ahora mismo Y a lo mejor Coge un señor y me dice Le hace usted Lo que hacen allí en el tibet No, claro Es que ya sabes Que los mundos Ahora está para decir Un día voy a trabajar Y saldrá un tibetano De Valencia o de Burgos Que estaría ahí metido Diciendo Usted no sabe los tibetanos Que tenemos 12 horas al día De no sé qué Vamos a ver Para poner una lanza en la nuez Y doblarla No se hace de un día para otro Ya Necesita un proceso Algo habrán hecho Echar horas Hay han echado horas en algo Sabes que yo eso de la nuez Lo hago también Pero no, claro No empieces a Yo Con una lanza Yo no Yo cojo una nuez Yo la puedo partir con esto Con lo de Con aquí Con el ¿Cómo te llamas? La corba ¿La corba es esto? La corba Claro, claro La chica de la corba La chica de la corba Agua espirio Bueno Es que todavía estoy viniendo De las vacaciones ¿Vale? Es agua así Y del pueblo Viene del pueblo Claro Y en un golpe así La parto Y no solo eso Sino que al hacerlo rápido Salta todo por los aires Y yo hago así Y cojo lo de dentro Y las cáscaras O sea, discrimino Las cáscaras y el fruto Que es lo que De dentro Claro Claro que sí Loparda Es que eso Lo que tú digas Te lo vamos a comprar todo Eso es muy de Sí De los pueblos Yo una de las cosas Que aprendí en mi pueblo Que luego no sirve para nada Pero impresiona mucho De jugar la partida Es a darle fuerte Con este dedo Este a la mesa O sea Claro, claro Es decir Como Arrastro Au Es que Yo soy muy fuerte ¿Verdad? Hazlo tú Pruébate Kira ¿Seguro? Sí, sí, así Plac Pero bien, márcalo Tienes que hacer algo Con esa técnica Claro, claro No, es que parece Una bobada Pero tú Estás ahí El cuatro euros Me cago en la leche ahí Y la mesa ¿Estás bien? Estás ahí Vaya Pues En los pueblos Aprende este tipo de cosas Y yo les veía No, no No sé cómo se hace Y yo te veo Que tú muchas veces Lo dices En discusiones acaloradas Que tienes De Cuma Y todo eso Sobre Cuma Y haces así Y yo digo Pero no se hace daño El cabrón Y es una técnica Cada uno tenemos Una técnica de Por ejemplo Como comentabais Víctor Ladrón de Guevara Cuando hablamos de Cuma Pues no es de golpe Grita directamente Sí, es un amigo Que tienen ellos De toda la vida Que a la mínima O sea Tiene la mecha más corta Que hay en el mundo ¿Vale? O sea Él es del Barça Se ha fichado a Cuma Cuma hace un cambio En un entrenamiento mal Y a mí me dice ¡Es que es una mierda! Hay que pirarse Que le fallen Que le maten La vida, la vida Ya estás tocando religión Que es fútbol Yo con Víctor Ladrón De Guevara He vivido con él Y una vez Pedimos una pizza Y pidió salsa barbacoa Y le llegó mostaza miel Bueno En lugar de salsa barbacoa Suficiente La que le lió al pobre pisero O sea ¿Cómo se puso? Pero esto es imposible Pero cojones A mí no me gusta la mostaza Bueno que vino un pisero a posta A traerle un tarrico así De... Y la pizza fría Yo he estado con esa persona Cenando los dos Y hace Víctor Estamos así Dice Daniel ¿Te gusta el queso? Y yo Sí, sí Me gusta mucho Es que además como todo Dice Hay un queso en la mancha Que ha ganado este año el premio Es la hostia Te lo trajo El mejor queso del mundo Te voy a regalar Te voy a regalar un queso No, te lo voy a coger Y te lo voy a regalar Para comer Porque no es que hubiera un queso Así en tu puta vida El mejor queso de tu vida Bueno, es que es tan bueno Es que no me merece No te lo voy a regalar Que te den por culo Yo decía Hostia ¿Cómo ha pasado de regalarme el queso A mandarme a tomar por culo? Al final me lo regaló Y no era tan bueno Víctor Eso es mentira Víctor No, el queso Era cojonudo En Canarias también tienen buenos quesos Muy rico Muy rico A mí me gusta El que más me gusta de Canarias Es el majorero El majorero Ese me pongo fino Pero hace tiempo que no como Fíjate El queso de guía Está muy bien El herreño Está muy rico El herreño ¿El herreño cómo es? El hierro Es como ahumado Y es de hierro El hierro, sí El queso de herreño Que no de hierro Sino que es del hierro De la isla Pero si es de hierro Imagínate Te quedas ahí como Bueno, te vas a un viaje A un viaje Te voy a regalar un uno con gocio Ah, qué rico Sí, sí Que lleva como gocio No sé ¿De dónde era? ¿Dónde fui a actuar? ¿Cómo son las islas? La palma No La gomera El hierro Tenerife Fuerteventura Fuerteventura Mariam, perdona Fuerteventura Que es su isla De Fuerteventura Era el queso Y no lo ha abierto todavía Se hará de hierro Lleva A mí las canarias Es que me gusta llamarlas Las islas afortunadas Claro Pero me gusta llamarlas yo Solamente Se molesta que se lo llame la gente Ah, pero Ah, y se lo dice Se lo dice más gente eso Que yo sepa tú solo Ah, yo era una cosa Que lo decía yo De puertas para adentro Ah, así Decís eso Sí Soy lo de la noche Son cosas tuyas Sí Sí, porque una vez Dije Oye Digo, qué afortunados Los que viven allá Y iba a ser desafortunados Y lo dije Me estaba duchando Y dije Joder, qué bonito Qué bueno Esto para ti, Julián Esto para ti Esto es tuyo, ¿no? No sabía yo Ah, sí Sí Pues vaya mierda, ¿no? Qué disgusto más tonto Para empezar la temporada Qué disgusto más tonto No, pero bueno Canarias siempre Que tú vienes de vacaciones ahora, dices No, a ver Vamos a ver En realidad Tampoco he tenido vacaciones Del pueblo No eres afortunado No tenemos un paraíso Como nosotros No, la verdad es que no Vienes de provincia Sí, claro Ha sido su vacaciones este año Porque ha estado Oh, pero que sé Ha estado grabando el chaval No, no, no Lo que pasa es que Está rodando una peli Entonces Con Ernesto No tengo vacaciones Por eso de ahí Claro, por eso No tenía fresquito Porque he estado con él Todo el rato Hasta Claro, claro Por eso Entonces Nada, si no he tenido Prácticamente vacaciones Pero me he ido una semana Digo, oye Me voy para el pueblo Claro que sí He vuelto ahora Y bueno Yo he estado muy cerquita Estuve en Moraira Que tienen mis padres Ahí en una casa En la playa Que está al lado de Altea En Alicante Sí Y luego un ratito En Ayora En el pueblo de mis padres También Un ratito ¿Cuánto es? Nada, tres días Tres días Cuatro días en Ayora Y tres en Y tres en No Cuatro días en Moraira Y tres en Ayora De vuelta Que pilla de paso Y ya para acá Y poca cosa ¿Porque has estado grabando? No, porque Trunco Estaba la situación Muy complicada Y en mi situación Es muy difícil Que no te toquen Es verdad Te lo digo en serio Es que la gente te toca Ah, ya, ya Y para Tener la distancia Y era complicado Y no solo se acerca Era como una foto Te cogen Y era como un poco No, si encima dices Lo de no toques ¿Por qué tocas la gente? ¡Ah, qué cabrón! Lo de la serie No, no, no La risa La pandemia La pandemia Lo usó un par de veces Pero veía que Si hacía eso Se quedaban más Claro, claro A ver, va a decir más cosas Está haciendo el show aquí No, y luego además Teníamos aquí Otro asunto familiar pendiente Pero sobre todo Era porque me costaba Mantener distancias Y para estar ahí como No, foto tal Dije, me quedo en casa Tranquilamente Y eso hecho Estar en casa Y disfrutar de la chiquilla Y de los perretes Y poco más A Dani Mateo La pasa a la inversa Está agobiado Porque no puede tocar A los fans Porque Dani Les para Les abraza Les hace la actuación Y ahora está agobiado Con ese tema Porque no puede Se queda en casa Porque no puede tocarles Él a ellos Sí, es verdad Es que claro Te están diciendo todo el rato No te acerques Y yo lo entiendo Pero es que claro Es como sobre todo Por la gente Porque no por mí O sea, por una cosa Sí, no, no Por el doble Es complicado Que estamos viviendo Unos tiempos compulsos Tú estuviste en Tarifa También, ¿no? Sí, hombre Que nos cruzábamos Tú estuviste en Tarifa Que te tiré ¿Pero no quedabais allí ¿Nada o qué? No Yo a cada sitio Al que iba Luego iba yo Y no Y recababais información ¿Qué ha hecho? Ayer estuvo Dani Martínez Y yo a la mira ¿Te llegó esa información De verdad? Me llegaba ¿En serio? Sí Joder, qué cosas También yo es que Vamos a callarnos un rato Me comunicó con Urrutia Escucha eso No, no, cuidado Que no, no Que está saliendo la mierda buena Es que yo ¿Con alcohol? Me comunico con Urrutia Y le dije A ver si nos vemos Y me dijo Sí, sí Hasta luego Mare Carmen O sea, tú Es que claro Vamos a ver No quiso, eh No quiso Porque estaba con Urrutia Y con Canco en Tarifa Y tú escribías a Urrutia De oye, estoy por aquí A ver si nos vemos Claro, porque además Yo estaba En este momento Estaba sola Con mi furgo Y tú te has sido sola Con la furgo Sí Bueno No sola Bueno Sí Vaya, vaya, vaya ¿He oído zumba? Sí, no Es que tenemos aquí Un jueguecito Tenemos aquí un chisme Pero ya has puesto zumba No, no, no He puesto, mira Es mentira Y lo sabes A ver si sabes De qué película es esto A ver si sabes De qué película es Mira ¿De Kung Fu Panda? No, no, no No, no Es un Esencia de mujer al pachito Ah, uh, cuando estaba de ciego Claro, uh, es verdad Tenemos aquí un juguetito Que le vamos a Ilustramos de alguna manera Cosas que pasan Sí, pero volvamos aquí Vale, vale He tenido momentos De estar De estar sola Con mi furgo Y Ajá Y Le dije a Iñaki Oye, que sé que estás por aquí A ver si nos vemos Sí, sí Cric, cri, cri ¿Por qué de Iñaki? O sea, podías haber escrito Iñaki A Canco y a mí Es verdad ¿Por qué no escribes al líder? ¿Por qué que sea Iñaki? Al final eso queda ahí En un saco rato También, es verdad Pero tú le dijiste Iñaki Oye, estoy aquí con la furgo Estoy sola No, estoy sola No, sola no estaba Nunca se dice que estás sola Nunca se dice que estás sola No vaya a ser que haya algo Ya, no, pero como has dicho Que has estado a tiempo sola La furgo Sí, sí Yo no duermo en una furgo Solo por ahí Sí, hombre Pero y tú que ibas con la furgo Y decías Aquí me planto Y aquí te quedaba Bueno, yo tenía Campamento base en un camping Pero luego si me liaban algún Me encontraba con alguien Hacia camping O sea, me quedaba a dormir en este sitio En esa playa Me encontraba con alguien Me quedaba a dormir allí Por ejemplo, me encontré a unos amigos Y que estaban quedándose ¿Cómo se encuentran amigos? Desayunando No, yo me fui a desayunar sola A un sitio Y desayunando Me encuentro a una amiga Con su chico Hombre, qué tal, no sé qué Ah, pues nosotros vamos a hacer caída a esta playa Ah, pues me apunto Como iba sola Me apunto Y me estuve con ellos Improvisar Y claro, por tres Mirabas a ver si había dicho algo Iñaki, ¿no? Es que Escúchame Eso me recuerda Es que eso me recuerda Eso de salir Yo una vez Todos mis amigos Todos mis amigos Se fueron a San Mateo Oviedo A salir Todos mis amigos Y yo Estaba solo Pero quería salir en León Porque había una chica que me gustaba Y quería verla Pero ella No, voy a salir con mis amigas Digo, ya Yo saldé con mis amigos Pero no tenía amigos Estaban todos en San Mateo Entonces Como conocí a algún camarero De bares de León y tal Salí solo Y me pasé toda la puta noche Diciendo Oye, ¿has visto Barry esto por aquí? No, no, tal Bueno, pues nada Ponme algo Le espero aquí Venga, tal Hasta las siete de la mañana O sea, me iba viendo la gente solo Y yo diciendo ¿Es Barry esto? No, pues me quedo aquí Fingiendo que buscabas Todo el rato Y entonces decía Bueno, me quedo aquí contigo, chapa Hasta que aparezca, macho A ver si tal Y me tomaba algo ahí media hora Y digo, bueno, voy a otro bar Hasta que por fin pude estar con la chica Dishumando de Nah, he estado con esto ¿La habías quedado con ella O la fuiste buscando? No, no, no Encima tenía que ser Nos vemos por ahí Y yo, claro Yo decía Joder, la que estoy liando Y que nos vemos por ahí Y vas con una gabardina solo, ¿no? No, claro Imagínate Y un periódico Y vas rezando Entrando en un bar Diciendo Que hay alguien Al que hacer la de Oye, ¿has visto Barry esto? Es que yo sabía que estaban en Oviedo ¿Has visto esto? No, no les he visto Hostia, pues no sé Todo hago aquí con vosotros Ponme aquí un no sé qué ¿Qué tal todo? Yo era aquí Pues esa noche me la pasé ¿Sabéis cuál es la moraleja de esto? Cuando busca a alguien el amor Lo acaba encontrando Vete a la mierda No, yo no soy de moralejas Yo de moralejas Mira A mí la moralejas Cuando alguien me dice Sácale una moraleja a esto Digo Sácatela tú No me sale de los cojones Claro Moraleja, ni hostia Yo voy así por la vida Por lo que sea Yo de moraleja Moraleja de medio Que es donde estuve La serie Claro Mira que bien traído Me he empadrado Y ahora me he quitado Porque se ve que tienen el COVID Hasta que he dicho Quita, quita No, hombre No me empadroné No hacía falta A ver Madrid Pero grababais ahí En moraleja de medio Moraleja de medio Estuvimos grabando Trece años Lo que pasa es que Ahora ya hemos dejado de Trece o catorce Trece años grabando en moraleja Un gran pueblo, hombre Un beso desde aquí ¿Y ahora dónde vais a grabar? No se sabe Y si lo supiera Este no es un programa de exclusivas ¿Cómo que no? Bueno, chicos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, pero es verdad A ver, a ver Mira Exclusivas Ah Por si alguien quiere decir algo Pero es verdad Es verdad Es verdad que aquí tampoco hace falta Aquí esto no es entrevista Ni nada Aquí estamos hablando ¿Qué crees que si lo supiera No te lo sé Julián después de vivir Seis o siete años contigo Ernesto 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 lo sabría Pero este Con Ernesto también viví Pero menos Igual Con Ernesto viví un año Con Ernesto Ah, en cuenca La universidad No, un año O sea, un año Un año en un piso En residencia Otro Pero ahí en residencia Estábamos con más gente Claro Porque en una residencia universitaria Había más gente Kira No me digas Sí, sí, sí Yo te conocí a ti en Albacete Te conocí a ti en Albacete ¿No? Te conocí en cuenca Una vez que fuiste Una vez que fuiste con Ernesto Albacete en feria ¿Puede ser? Sí, puede ser Sí, sí Sí, cuando estábamos ahí Otra onda Claro que estábamos a lo mejor Éramos amigos de la universidad Ernesto y yo Y Raúl Y en plan Pues vente a Albacete Un día a la feria Y tal Entonces mira Este es mi amigo Pablo Chapella Y me dijiste Para mí vas a ser tú siempre Nunca vas a ser Pablo Chapella Claro, tío Y de ahí viene todo este fallo De ahí viene todo este fallo De verdad Pero ya está justificado Que ya está Que te veo agobiado Porque has fallado Por alguien con el que has vivido Cuatro años Y estás ahora agobiado Por haber fallado No pasa nada Chape sabe que no pasa nada Que Chape me ha preguntado antes Dice ¿Eso es cerveza? O sea, se cree que es de mentira Dice Pero es con alcohol Se cree que es de mentira Es que no se han dicho a vosotros Que podéis beber Sí, pero no había vino No había vino ni ron No has dicho Ah, claro Pero bueno, porque claro Tío, pues agua Yo he pedido Eso es muy de león, eh Esto y queta Pero la queta no No me la han traído No, pero es porque Porque nos acabamos de Enganchar a las vacaciones Danos tiempo, hombre La semana que viene Acabamos de llegar Tengo una nevera vacía Tenemos que Vente en dos semanas Vente cuando venga Ernesto La siguiente semana Ahí tendremos de todo Caterito No, sí, sí El caterito todavía no Que no, yo te preguntaba Porque tú no eres muy de alcohol, ¿no? De beber alcohol Te bebes mucho alcohol Pero tú viviste con Julián Porque yo A veces al final Viví con su madre Es que a veces sí, claro Es que nos parecemos Sí, sí, nos parecemos Pero escucha Vamos a ver No, si esto es muy sencillo No, yo qué sé A ver Hombre, que no eres No eres Que no beber alcohol Yo he estado con las cuatro personas De esta mesa Yo he estado con las cuatro personas De esta mesa Bebiendo O sea, yo he estado contigo Bebiendo Sí En la sala Sol Concretamente Una noche A altas horas Es verdad Estoy hablando Contigo Contigo Tres, cuatro, cinco, seis Y contigo alguna más Yo también Yo recuerdo una especial Que nos seguimos muchísimo Una especial Una especial Fue muy especial Fue en Tarifa Una progoneta Seguro No, en el cumpleaños de Areste Ah, ostras Esa no lo pasaba un mes Ahí, yo recuerdo No parar de reír Estaba Julián también No lo recuerdo Sí, sí No No, espérate Tú fuiste con alguien Y yo fui con Julián No, yo fui sola No, tú fuiste con alguien Ah, con una amiguita Sí, fuiste con alguien Ah, no Fui con Lauriti Claro Claro Una amiguita from me Claro Y no te acuerdas de Julián Porque Claro 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 No Y el resto es historia Y el resto es historia Vienen con amigas Las dejan a Claro Las dejan por allí Y luego pues viene el pastor Y le Ay, qué cariño me ha entrado No, pero la cosa es la siguiente Es verdad que venías un poquito Tatatá ¿Yo? Sí No, me caretaría allí Una fiesta de algo De fin de rodaje de otro lado O algo de eso ¿Ah, sí? Sí, venías así muy eufórica Venía contenta ya Me abrazaste que yo digo ¿Cuántos brazos tiene? Me parecía que tenía siete brazos Porque era como Muy ah Cuando estás así ¿Y? Sí, pero en el buen sentido No me acuerdo de eso ¿Te acuerdas? Joder, Nacho Me acuerdo de estar en la calle con él Jajá Estabas cacho al centímetro Pero tú estabas poco jajá No, porque yo estaba hablando más con Sí Con la gira de México Ah, que era mexicana la amiga Sí, era Uy, como empiezas a decir datos Ya sale todo Ya, ya, ya Lo más Lauriti es lo más Por supuesto Un beso Lauriti Maravillosa Como el Lauriti Mi súper amiga Lauriti Hay que quedar otra vez, hombre Lauriti, que demon, ¿no? Laura, Laura Si estás viendo esto No Laura, si estás viendo esto Vente a la verbena un día ¿A la verbena? Como ya Nos estamos olvidando Que esto luego lo ve la gente De verdad De verdad Pero ¿no te quedaste en móvil Ni nada, o qué? Sí, ¿no? Basta de hablar de Lauriti Es verdad, verdad Se acabó Por cierto Antes de que acabe el programa Ya tienes que probar la chancla ¿Cómo le dices? La chola La chola La chola La chola Pues te la tienes que probar Antes de que acabe Tú verás Sí, porque tiene que ser Como en la valla durmiente Tengo que comprobar Que es tuya Que es mía Por la forma de ponerse chape ¿De quién va a ser? No, mira Pero vamos a ver Si me pongo yo esto, chico Y le encabe la uña Solo La enrojo Porque además tengo el pie prensil Yo podría ir agarrado así Tienes el Tienes los dedos así Agarro los dedos No, no Tengo bien Pero que tengo el pie prensil Quiero decir que cojo cosas Cuando jugamos ¿Puedes coger ahora algo? Dani No, ahora no ¿Por qué? Ahora no En la radio No se el pie de todos los días Ahora no Es otro pie En la radio En la radio no se enseña La zarpa, tío ¿Pero cómo que no? Sí Esto no es la radio Mira, escucha Espera un momento ¿Esto qué es? ¿Qué hay cámaras? Cógelo, cógelo Dani Cuando yo empecé a jugar Un poco así Al FIFA Y al Pro Y todo eso Cuando vivíamos juntos Él si te metía un gol Para hacerte chinchar Hacía así Se descalzaba Y te hacía así Y te hacía así en la cara Con los dedos Como si fuera una mano Una puta mano Era como los gorilas Que los gorilas también hacen eso Los gorilas Tienen pies que parecen malos Yo cuando fumaba de liar Yo podía jugar a la play Y hacerme un piti ¿En serio? A este punto no Dani no Eso no Eso si lo hiciera Estaría en una verbena No, pero me lo creía Hay gente que No, pero cojo cosas pequeñas Sí, lo tengo esa capacidad ¿Pero verá que a un examen En el colegio Lo hiciste con el pie? Que no me dijiste algo así Que te caíste Tenía las dos manos escayolas Y entonces Hiciste el examen Me lo estoy inventando Uno de dibujo técnico Sobresaliente Dibujo técnico Claro Vino el otro día Oye Bueno, esto no se puede contar Sí, cuéntalo No, es que es uno que vino A Got Talent Y no se ha emitido Ah Claro, entonces luego Y en la radio no se puede contar Porque luego la gente Claro, me echan Claro Pero vino uno que hizo una cosa con el pie Y ya está Algo así por el estilo Puedes hacer eso Que puedes hacerlo también Así, si sabes hacer esto con el pie Ya es fase de oro, ¿no? Sí, no, total Por lo menos mío Que yo a la mínima te lo doy Yo me caliento rápido Si a lo que me gustaría Con el pie a mí Silbar Lo de los dedos ¿En el pie? Pero más Silbidos de la gomera De estos para complicarte ¿Sabes? Hostia Como silbas Hostia, la gomera Quiero, de verdad Voy a poner Voy a poner Voy a poner lo de la gomera Los chavales Estos no fueron a Got Talent También unos chavales De verdad, de verdad Es increíble ¿Que silbaban y se entendían entre ellos? No Ah, vale Silbo A ver Gomera, silbo Gomera, silbo Silbo Pongo al hombre este El silbo gomero Por favor El silbo gomero ¿Cuál? Yo conozco a otro Esta muchacha Esta muchacha Vamos a ver Ahí va Ahora voy a poner yo Mira, mira Mira, mira Bueno, es un tutorial Casi, ¿no? Es el lenguaje, sí, sí No se ve a la mujer Ay Tendrá y cerveza Claro ¿A la siguiente? ¿Es en la plaza mayor? Además es que Tiene alcance ¿Tiene alcance? ¿Tiene alcance Con los de Madrid, en serio? Es que la frecuencia que utilizan Es que llega Como así Llega a muchas latitudes Claro Y con el dedo así Aquí puesto Con el dedo este así Yo voy a decir una cosa Tengo una potencia yo De silbar Con dos dedos Tengo una potencia De hecho me voy a apartar ¿Con dos dedos o cuatro? Haciendo así Con cuatro Con cuatro A ver Pero Cuidado con vuestros timpones Cuidado No, no Técnico de sonido ¿Vale? Técnico de sonido Y el resto Cuidado Esto es muy serio Una potencia espectacular Esto es muy serio ¿Vale? Ojo Esto también es pueblo Esto y esto Bueno, bueno, bueno Oh, pues sí Vale, vale Yo en la vida he sabido Silbar con dos dedos Yo así Pero así no Yo sí sé Cuidado el sonido A ver Muy bien Eso te lo diseñé yo Yo la noche Yo tengo la capacidad Por ejemplo De silbar Sin los labios O sea Hago así Estoy así Adiós Que es una cosa rarísima Es rarísima Silbar sin labios Silbar Y lo estoy haciendo con la boca Lo juro Qué cabrón Qué cabrón Mira, hazlo otra vez que te grabe Sí, por favor Luego lo ponemos Juan Pablo Mientras voy sacando yo esto ¿Esto qué es? Todo mola A ver Espera Silencio Es así Increíble Es increíble Oye, yo tengo aquí Mientras estoy sacando esto Esto es nuestro bingo Bingo Aquí veis las bolitas Cada bola Tiene una pregunta Que le corresponde Preguntas que nosotros Julián y yo No sabemos las Escribir el equipo Y tenemos que contestar Los cuatro ¿En serio? Efectivamente Por sacarte más Por sacarte más A ver qué pasa Ay, ya está Lio Venga, pues lee el número Pues Leo, 70 70 El 70 Cuidado Tarjeta 70 La tarjeta 70 70, claro En silbo La 70 Hombre Yo voy a contestar Yo en silbo Esta, mira Esta, yo, o sea Yo se lo que vas a decir tú Yo se lo que vas a decir tú Bueno, bueno El listo del pueblo eres, ¿no? ¿Quieres que lo Quieres que acepte? Madre mía A ver ¿Eres más de perros O de gatos? Ah, pues no lo sabes No lo sabes porque tengo Perro y gato Tengo de todo Pues aún así eres más de perros Y aún así soy más de perros Y este señor Soy más de perros Lo que pasa es que tengo que decir Que que te chupe un gato Es una maravilla Porque es que Es como la lija esa Que se te pasa Es una lija que dices ¿Sabes? Es como que te ¿Pero has dicho té o tel? ¿Cómo has dicho? Cuando te lame un gato Te lame un gato Que tiene la lengua como una lija Sí, sí, sí Para limpiarse Perros como suaves Como si te chupas Y te lame un humano El gato es Yo no me voy a ir de vacaciones Para que no me chupen la cara Y todo eso Pues los gatos también chupan Y cuando chupan Es como áspero Sí, sí Porque se limpian con eso Los gatos se limpian Si tú me pongo ahí sidra A la gata También tienes una gata Que se llama sidra Sí, se llama sidra Para cuando me ha afeita Y me queda algo de espuma Así suelta Me la voy pasando A la gata Y me la voy pasando Y lo que no lo chupa Pues ya me la paso por la gata Lo menos es mentira todo Pero es una gata así Sí, sidra ¿Cómo se llama? Isidra ¿Ah, isidra de verdad? Isidra, rescatada también ¿Porque es de Asturias o qué? No, porque la rescatamos el día No hay vacaciones Este es el problema, vale, tranquilo La rescatamos el día a San Isidro Entonces dijimos Pues isidra Perfecto Ah, no, pues si no Tú eres Yo soy de perros De toda la vida, sí Tienes tres perros Es que tres Tienes tres perros chinos, ¿no? No lo recordamos Y tú, Julián Con esa camiseta ¿De qué eres? ¿De perros o de gatos? Ah, mira, fíjate Precisamente, mira Aquí sale un gatete Que está haciendo así Sí, es gatete Es más de gatete, ¿no? Yo, claro A ver, a mí es que los gatos Siempre me han hecho gracia Desde siempre Siempre me han hecho gracia Desde siempre Y va a dar redundancia Perdóname usted No, me han hecho gracia Y ¿sabes lo que pasa? Que también me he criado Mi abuela siempre tenía un gato Y cuando Bueno, tenía gatos Y yo siempre los veía Y me han hecho muchas gracias Les hacía cosas Jugaba con ellos y tal Lo que pasa es que No han llegado a tener uno Lo dice mucha gente Dice, joder No tienes gato a ti Con lo que te pega Y digo, no tengo gato Porque luego, verdad Que yo soy un... Tú eres muy gato Muy gato también a su vez Y entonces yo creo que... A ti te pega el gato calvo Ese que no tiene pelo El egipto Sí, pero ese me da mal rollo, tío Pues le ponen Lo llevas a Turquía Yo qué sé No, no, no Claro, claro Pero me da mal rollo Pero es por una cosa Que dijeron una vez Con esa raza Claro, que hicieron unas declaraciones Y yo dije Estos son unos gilipollas Y entonces No me cabe bien esa raza Así que se postularon una vez Con... Estamos a favor de... Yo qué sé De que le ordenan a los inmigrantes O sea, que dijeron Y dije Pero esto de qué van O sea, es una cosa Entonces No me gustan Esa raza en concreto Claro Me gusta otra Y... Pero no tengo gatos No tengo gatos Yo soy más de gatos Porque mi abuela Mi abuela también Yo nunca he tenido gatos Pero mi abuela tenía Siete gatos Toma ya El típico patio de pueblo Y tal, siete gatos Yo leí una vez en Twitter No hay gatos para tanta loca Mi abuela tenía cerdo Gallinas Tenía siete gatos Que molaba porque Uno se llamaba Félix Otro Tigrillo Tigrillo El perro es verdad Que te sigue Está contigo Te da más cariño Pero el gato Mola mucho observarlo Observarlo Y la parte felina Que tienen Es muy atractiva Es verdad O sea, lo ves acechar Lo ves esconderse Vamos, de hecho A los perros míos Se los marea Se esconde Les da colleja Se vuelve a esconder Les da tres vueltas Pero Dani De todas maneras Tú lo distingues Como dices que tú Que tenía gallinas Pero distingues Sabías quiénes eran las gallinas Quiénes eran los cerdos Quiénes eran los gatos No, no Por eso yo decía Félix Tigrillo Y nosotros era todo lo demás Los cerdos, las gallinas Ah, no, no O sea, que no sabías A lo mejor tenías un cero delante Y decías Mira qué gallina Más maja O sea, no sabías Y te tenía que decir No, Dani Esto es un cerdo ¿No has tenido cerdos alguna vez? No, pero mira Una tía de mi madre Tenía cerdos Y yo iba allí Y jugaba también con ellos No, jugaba así Yo qué sé Jugaba A las categories Al trivial Al trivial Al bingo En el trivial me ganaban Los cabrones El día de la matanza No ibas, eh El día no No, me da Algo pasa Algo pasa Miró A ver Miró lo de las gafas, eh Qué bueno, eh ¿Has visto? Sí Bueno, eso Eso ha sido muy bueno 89 89 Vaya Vaya Joder Ojo esto No Claro, es que no lleva las gafas puestas Derecha, derecha, derecha Es verdad, perdón Uy, pero bueno Pero qué pasa aquí O por qué de acuerdo Si pudieras Sí Pudiera Hay una canción que empieza Si leerla tú Venga, voy a leer yo esta Si pudiera Voy a leerla La voy a leer con silbo A ver si Como tu experto A ver si lo traduces Eso, ¿puedo contestar yo primero? Vale, ¿pero cuál es la pregunta? Ah, eh Repítemela, por favor Oye, va muy en el tono de la anterior Es Si pudieras reencarnarte en un animal ¿Cuál sería? Claro Pero vamos a intentar Otro distinto Vamos a dejar ya peros y gatos a un lado ¿Vale? Y Porque hay mucho reino animal Pues Me gusta decir reino animal Me gusta pensar que van con capa y con coronas Todo Yo en Nacho Vidal ¿Ah, sí? Pero en una parte En todo Nacho Pero Nacho Vidal O en la parte animal O sea, Nacho Vidal el animal Nacho Vidal es un animal, ¿no? Sí Totalmente Todos somos animales, ¿no? Todos somos animales Claro, ha dicho ¿En qué animal se reencarnarías? Nacho Vidal Que él se reencarnaría en un sapo En un sapo Bufo Bufo Para no tener que ir a comprarlo No, porque a ti A ti ten cuidado Que te gusta mucho Que te chupen los animales No andes chupando sapitos Pues no estuvo Estuvo una movidita hace poco Tiene el tubo lío Estuvo lío Estuvo ajetreo Por chupar sapos Es que dices Coño, vete Andas que no hay cosas que hacer ¿Sabes? Hay cosas que chupar Hay muchísimas Encima él Para chupar un sapo Que además no chupo otro Es la que le da cosa que chupar a Nacho Vidal Cago en mí Le dijo Chúpalo tú Y alguien se vino abajo Si hubiera sido en la época Del coronavirus No había ocurrido eso Claro Digo yo No sé Hoy ha salido de las noticias Que parece ser que las mascotas No transmiten No transmiten el coronavirus Han dicho hoy en las noticias Mañana dirán que sí Claro Pero eso lo dijeron hace ya Ya dijeron hace tiempo Hace bastante además ¿Cuánto tiempo has estado de vacaciones? Que no he estado Cuatro días Vale, vale No he estado Igual es eso Que tengo que salir a Reformatear Yo creo que recalcaría Creo que me recalcaría En cobra ¿En cobra? En cobra ¿Por qué? ¿Por cobreti? Muy fácil Te voy a explicar La cobra Es un animal Que tú la ves que está así acostada ¿No? Sí Ahí dice Ah, la cobra Mira Es ahí como un palo largo Así Ah, mira Está ahí Tranquila Pero Hay dos momentos En los cuales se levanta Uno Si le atacas y tal Y dices Te ataques Y claro Se pone en guardia Y de repente dice ¿Qué dices tú ahí? Se pone de pie Es como una cosa de Hostia, te pone alerta Y la segunda es Si oye música Y esa es la parte que más me gusta Yo haría eso Más que vivir en un cesto No atacaría No atacaría No, pero en un cesto Es que yo ya vivo en un cesto En un cesto grande En un cesto En un cesto piso En el cesto A En el cesto A Bueno, bueno Como estamos Entonces Entonces Lo que me gusta Lo que más me El pétodo en común Que yo puedo tener con la cobra Es que si de repente De hecho, mira Pon una música Ponesa que Esa, ¿no? Esa Y yo voy a hacer como si fuera la cobra Porque a mí me gusta hacer No, pero No, no Tranquilo No, te iba a decir eso Te dejes tumbar y todo Sí Entonces yo estoy así Yo soy la cobra Así, ¿no? Y yo soy el que va a levantar La cobra, ¿vale? ¿Entendido? La cobra tú la ves así Y entonces está aquí El que va a levantar la cobra En el cesto Va Hostia, por el efecto Desde aquí ha sido Cobreti total, ¿eh? No, es espectacular Claro, claro Espectacular Entonces yo Es lo que más me siento identificado Digo, aquí Alegría, música Música Yo bailo, ya está Yo no voy a atacar a nadie Si fuera cobra No atacaría a nadie Para que las otras dijeran Hostia, vamos a ser como este Vamos a ser pacíficas Y entonces habría más paz en el mundo Seguro ¿Y tú, Kira? Yo creo que en Delfín Está la moraleja ¿En Delfín? En Delfín En Delfín, para que vayan los turistas A la República Dominicana Y a bañarse contigo Ese era el mío Por lo de silbar Ah, claro Claro Sí, me encantaría Por estar todo el día En el agua Surfeando las olas Listos Como yo solo Listos Inteligentes Familiares Bueno, como ahora Trabajar en comunidad O sea, saludan unos a otros Sonrientes todo el día Pero son muy listos Pero yo a uno una vez Le dejé así un iPad Y no No lo manejaba Digo, tan listos que sois Pero porque estaría mojado El Delfín, digo Ah, ya, no, no Es que un iPad mojado Tampoco te responde a un humano No, pero hoy en día sí Mira, mira Hoy en día sí Cuidado, cuidado No, no, cuidado Ahora hay que desinfectar todo Es que ha venido aquí ¿A qué ha venido? Ha venido usted aquí A ver, ha venido usted aquí A ver, ha venido el más Vamos a ver ¿Qué es, chico? ¿Qué es, chico? ¿Qué es, chico? Pero te lo digo En defensa de los delfines, coño Es que él sabe Sabe usarlo Pero si vamos a haberle Pasado una toalla antes A verlo secado Vale, vale O sea, un delfín Sí, pero en libertad Un delfín en libertad Una piscina No, siempre Siempre en libertad No, porque además El delfín de piscina no Si tú lo piensas No, porque El delfín en libertad Tú fíjate Puede estar, yo qué sé En... Puede estar en Galicia Y se puede ir a... Yo qué sé Y dice, me voy a Miami ¿Se va a Miami? Se va a Miami A Miami No tiene ni que comprar El billete de avión Ni de tren Ni coger el coche Echar el gasol Ni nada, tío Porque está en libertad Y va... Yo voy para allá Hasta que llegue Hasta que me choque con la tierra Porque está al otro lado Sí, sí Así es Libertad total Quiero decir que Que esto es verdad Que está muy bien, Kira Sí Yo sería Cobra delfinera O sea, yo seguiría siendo cobra Pero con la actitud del delfín Sí, con... Pequeñas trazas de delfín, ¿verdad? Pequeñas trazas, sí El delfín no lo sabes hacer Has hecho la esta Pero el delfín Ya, de verdad, no Que haces eso de... Es que no te crees que sea Ni mal Hace una cosa así No 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 Ahora lo has perdido Sí, por ahí va No, tampoco Pero eso... Pero... No Bueno, bueno Eso es el cerdo Eso es cuando llegas a Miami Que ya está hecho polvo Claro, claro Que llegas seco ya ¿Tú qué animal te reencarnarías, Chape? Yo ya soy Pues mira, yo Me encargaría en nutria En nutria ¿Sabes por qué? Me gusta, me gusta eso Me gusta que arriesgues Mira, las nutrias son animales súper familiares Son trabajadoras de la hostia De hecho, las nutrias construyen Construyen una entrada a la caseta por debajo del agua Y otra en seco arriba Bueno, bueno, es que vaya peña, tío Claro O sea, que viven en comunidad La nutria elige a una pareja Sí Y son pareja toda la vida Qué guay, ¿no? Por eso me gustaría Por eso me gustaría ser una nutria ¿Tú te lo has querido? Yo de ti no me creo nada nunca, tío Pues mi mujer sí Pues no, pero las nutrias son gente muy valiosa Oye, en serio Un animal que con maris Hay que parar, Julián Porque cada animal que se dice Hace una disertación sobre ese animal El delfín, no Los delfines o cuento La nutria, no La nutria es un animal Es un biólogo, coño Tú sabes que la nutria No, no, no te voy a dejar seguir No te voy a dejar seguir Solamente un dato Y sacamos otra ya La nutria es feliz Un dato Que seguro que no lo sabéis La nutria es el animal preferido De Salvador Illa De ministro ¿Cómo podrías ser bonobo? En lugar de Nacho Vidal Un bonobo Que están todo el día follando entre ellos No hay discusión No, pero yo no Son las hembras Pero yo no quería ser Nacho Vidal por follar Sí, pero Tienen relaciones sexuales entre mayores y menores Entre... Ya, ya, pero que yo no elegía a Nacho Vidal por follar Ah No, no, no ¿Por qué? Por poder dormir de pie No, por ir a supervivientes No Por ir a supervivientes Ah, bueno ¿Ahí, no? Ah, bueno Supervivientes, Nachi Sí Pues te lo dio la cobra allí Sí Se le rompió, se le torció, ¿no? Se le torció la cobra ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso te pasa por tener un instrumental tan grande Claro ¿Cómo? Sí, sí, se le torció Porque se ve que habría las almejas allí Como... Algo hizo, pero se le torció Que se le cruzó una eriza El temario Sí, se le torció el temario No está bien Voy a contar una... Voy a contar una... Una historia de Nacho Vidal A ver, a ver Podría contar la tuya del saludo, ¿te acuerdas? Pero... Otro día Una vez La que te rebobino hasta que mole, ¿eh? No, no No, es una historia muy normal, ¿eh? A ver Pero estaba con una amiga mía De Valencia Que... Él, él No, no, estaba yo Estaba yo Perdón Salud, vale, vale, vale Del fin El delfín Así hacen los delfines Los delfines O son mayores Estaba con... Estaba no Estaba con una amiga Una amiga, sí De Valencia En un restaurante Que hay en Madrid Que tiene una cristalera gigante ¿Sabes? Está en el Chueca Y tiene una cristalera gigante Entonces mi amiga Estaba sentada Con la espalda en la cristalera Y yo enfrente de ella, ¿vale? Y entonces Ella empieza a decirme Pues sí, me ha dejado Su novio lo había dejado Me ha dejado Y yo creo que es por otra chica Porque no entiendo nada Porque es de la noche o de la mañana Pues también me lo está contando Y mientras me lo cuenta Yo empiezo a hacer así A reírme un poco Intentando aguantarme la risa En ese momento Que ya estaba dolida Y yo no podía aguantarme la risa Y dice ella Te estoy contando esto Que es serio, ¿no? Para que te rías Digo Ya Es que está Nacho Vidal Haciendo que come un coño En el cristal Y entonces se giró Y estaba Nacho Vidal Que me había visto Poniéndole las manos así Como en un rombo Y haciendo Y chupando el cristal Pero tú lo conocías Sí, sí, sí Me pasó, me vio Y hace Yo quería como No, mi amiga Le ha dejado el novio Y yo no te voy a mirar Y él me da Y yo Nacho Vidal Y hace mi amiga Bueno, mira Nacho Es una manera de superarlo Es una manera de saludar Ahora con el COVID No lo puedo hacer No lo puedo hacer Pero Nacho saludas A mí eso me lo hizo Nacho Vidal Pero en un velatorio Que coincidimos también Estaba en la En el cristal No era momento tampoco Venga, tenemos otra vez ¿Qué dice por aquí? Vamos ahí Y dice así Y dice así Gijón 25 25 25 25 Buena rima 25 es un número maravilloso Solo lo ha pillado uno Gracias Es que no No conozco el animal Que habéis dicho El gobono Bonobo Bonobo es un mono Es una especie de mono Ah, es un simio Es un simio Yo conozco el mono Es un simio Claro, pero hay muchas Es un simio Que tiene mucha Que tiene mucha Es matriarca Es matriarcado Donde las hembras Y además Tiene relaciones Todos con todos Todos con todos Padres, hijos Madres, padres Compadres Yo no tengo tiempo No tengo tiempo Para andar ahí Con todo el mundo Oye, no, bueno Eso se podría intentar Aquí Entre los humanos Ah, entre los humanos Lo que pasa es que nadie Ha dicho Pero oye Eso Podemos recoger firmas ¿Eh, chape? No Igual te lleva sorpresas Agradables Otra no tanto Pero sabía de todo Bien, la 25 El destino ha querido La 25 Y dice Y la pregunta dice ¿Por qué MacGyver Se negaba a usar Armas de fuego? Cuidado, eh Que este dato Yo no lo conocía Que él se negara A usar Armas de fuego No lo sabemos tampoco Oye, no los usaba Pero no es que se negara Que tenía un clip Y un chicle Y explotaba Y no le hacía falta Pero bueno La pregunta es esta No vamos a cuestionar Porque era aprobida Siempre era aprobida A todo esto Habrá gente que nos esté viendo Que nos está aquí en MacGyver MacGyver sí Yo creo que aquí todos saben MacGyver es el que sale Todos los días A hablar de la pandemia Con el pelo así blanco Porque MacGyver MacGyver era un tío así Pues eso Muy apañado Que dirían hoy en día Este muy apañado Este te arregla Lo que sea Se negaba Pues no lo sé Armas de fuego Era el de Bricomanía Pero con terroristas Eso es Eso es Imagínate Imagínate que estás El de Bricomanía Que se llamaba Christian Pielhoff Que estés ahí En un sótano Que te han secuestrado Hostia Me cago en la puta Y vamos a morir Bueno tranquilos Cogemos Cogemos este tornillito Lo vamos a poner aquí Cogemos ahora mismo La nada Y lo vamos a hacer Con una sierra del 4 Lo hacemos Imagínate que te empiezo A explicar No es momento Oye O sea MacGyver sí Si es americano Mola y Ah que guay Va a hacer algo Nos va a sacar Pero si empieza este Cogemos una tabla La ponemos aquí encima Cogemos un poquito Un ladrillo del 4 Y tú Déjate de putas hostias Que nos van a matar Yo vi uno de Bricomanía Que normalmente te hacía cosas Que podías tener en casa Y un día Te voy a hacer una piscina Y dices Que entre la excavadora No me lo Pero si ¿Cómo te lo montas en casa? Eso me ha tocado Que entre la excavadora No no Pero eso era El de Bricomanía Y el de Art Attack También tenía la manía De decir Para hacer lo de hoy Necesitamos pegamento Hilos Papel cebolla Y un tractor Tú ve te a tomar por culo Ya está Era como Que guay Voy a hacer una manualidad Y hace falta un tractor O una Thermomix Para tomar por culo Por cierto He buscado MacGyver Es este hoy en día ¡Hola! ¡Guau! Pues ahora es cuando necesitaría un arma Fíjate Tiene cara Tiene cara De esta De Aguile Le está metiendo Para adentro la cara Voy a sacar un cable aquí Yo creo que Es que MacGyver Es que MacGyver Te das una pistola Y se acaba la serie en 10 minutos Claro Si tú puedes coger Y hacer pumba Él le decía No, espérate Te voy a construir un cable Que va a ir de aquí hasta allí MacGyver ahora en esta foto Te mira la caldera de gas ¿Sabes? O sea, ya te hace la revisión Pero oye Me friaría más de este Que de otro que han venido ¿Esto qué es? La caldera Pablo Chepella Quiere Filmen ¿Ya se acaba? Aquí estuvo Ernesto ¿Te da pena? ¿Puedo hablar de mi libro? Ernesto Sevilla ¿Qué libro tienes? Dí lo que quieras Para la gente que se venga al teatro Por favor Que estamos en el Teatro Figaro Ah, vale Teatro Figaro De Madrid Escape Room Una comedia muy divertida Antonio Molero Marina San José Leo Rivera Y yo Escape Room Escape Room ¿Qué días estás? De miércoles a domingo Sábado doblete Hay que ir, eh Hay que apoyar Además ahora el teatro Teatro Que la cultura es segura Coño Ay, a la vez Estamos en lo mismo Estamos en la onda Oye, pues sí Habrá que ir a ver Yo tengo una chiquilla Que necesita clases de inglés Si hay algún profesor en la sala Por favor No sabía que No, yo voy a hacer un chiquilla Escucha No es que son tan inteligentes Los delfines Coge un delfín Y que le dé clase de inglés Y que le abra la puerta Al de inglés La puta nutria Por el agua Es que claro A ver si ponemos a los animales Claro, claro A ver Que tengo una chiquilla Valentina Cinco años ya, tío Cinco años Valentina Más bonita que nada Y luego estoy escribiendo Un show Que estrenaré en marzo Seguramente ¿Y cómo se llama esta vez? Porque Julián y yo Somos muy fan Del nombre del señor Ah, pues este se va a salir Seguramente se va a titular Sal de mi cuerpo No sabéis por dónde va, ¿no? Sal de mi cuerpo Es de Nacho Vidal Hay algo en mi cuerpo Que me supera Que supera mi propio cuerpo Y intento sacarlo Intento sacarlo Pero nunca puedo Es como que Amador pide pista Y le doy Y le intento dar salida Pero Pero dínoslo, tío No, no digo nada Ya le escribí Ah, pero digo que avísanos Y luego vamos Ah, para eso sí Pero si vais a disfrazar de cobra Tú de cobra Yo tengo un disfrazar de cobra Ya le voy a ver una madera Para todo lo que no le guste Me hagan ¡No! Claro Cambia eso Yo cuando diga la madera Decime Bueno, firmen lo que ustedes quieran Hay hueco por ahí Sí, hay huecos por aquí O sea, vamos O sea, se puede usar Lo que queráis en la mesa Kira, puedes dejar tu teléfono Lo que queráis Digo, para que me escribas a mí No a Urrutia No, si es que encima Tiene mi teléfono ¿Por qué eliges a Urrutia? Lo tengo ¿Por qué eliges a Urrutia? No, porque A Urrutia al que no conocía Porque tenemos muchas coñitas No, es que durante mucho tiempo Es que mi nombre está en la D Y me aquí está en la I O sea, está antes el mío Y Canco en la C Tienes el de Canco también, seguro Sí, sí, claro Tiras el No sé, no sé qué rollo hay aquí ¿Y tienes el de MacGyver también, el teléfono? Sí ¿Ah, sí? ¿También? Sí, los tengo todos Yo los tengo todos Vamos a ver lo que ponen Voy a preparar la cámara Y así veo Sí, es verdad Veo lo que pone esta gente aquí Ha sido A ver Oye, la chancla La chola La chola está aquí Sin probarla, ¿eh? Bueno Aquí ha puesto Un gusto venir a You Qué cabrón Qué cabrón Aquí nos confundimos todos Aquí nos confundimos todos No, no nos confundimos Qué bueno Kira, tú Tómate tu tiempo Tú, como no tienes Hoy no tienes que ir al teatro, ¿no? No Hoy es el día libre y estoy aquí Hijos de puta Tú, 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 tú Tranquila Venga, va En fin, va, que te hemos dado publicidad Tú, Escape Room Ahí en el Teatro Fígaro Oye, qué bien lo he pasado aquí ¿Lo he pasado bien? Muy bien Muy bien No lo esperabas Kira, Kira A ver Bueno, yo sabré bien A muchas risas ¿Tienes puesta la funda? No, ah, vale No No nos ha visto A ver Espérate, ahí está Mira, mira Ahí, ahí, ahí Mira, mira Mira ¿Ves? ¡Ey! Mira, mira Muchas risas Y eso que faltaba a mi amiga, ¿eh, Julián? Bueno, bueno Tenemos que hacer una quedada otra vez Bueno, Kira, Chape Oye, qué bien Lo ha pasado muy bien Habéis hecho un estreno maravilloso De temporada Claro que es primer programa de temporada Sí, habríamos estado de la temporada con vosotros O sea que es un placer Esto ya queda para la historia Muchas gracias Nos hacía mucha ilusión Por eso adivinamos rápidamente quién eras Por eso pensamos que eras Ernesto De la ilusión que viniera Pero tú como plan B No estás mal No estás mal No estás mal Nos hemos partido el culo Sí, hemos estado Hemos estado muy bien, la verdad Sí, hemos estado muy bien Y con vosotros también Que nos veis siempre Y nos escucháis En todas las plataformas de podcast En Spotify En YouTube Nos veis Podéis ver a Julián Hacer la cobra Y la semana que viene Más ¿No, Julián? Sí, volveremos aquí Sí, yo estaré aquí Yo me voy a quedar ya Esta semana que viene Me quedo aquí acurrucado Y vete desinfectando todo Para cuando venga el nombre ¿A quién se le ocurrió el nombre? Estoy echando ¿Eh? No te lo podemos contar Porque te tendríamos que matar Eso es secreto No, te lo digo Ernesto Sevilla Adiós Nos vemos la semana que viene Adiós Gracias Adiós Me olvidé de decirte Que quiero pasarme esta vida contigo Te tomo carita de bueno Cuando quiero mambo